Para todos ustedes, maestro, vamos a bailar y gozar. Esa canción yo quiero que me levanten las chelas arriba, todos con su cervecita, arriba, arriba, arriba las cervecitas. Vamos a hacer salud por la reina del santo, salud por Rosita por sus 50 años, que Dios te bendiga mi reina. ¡Vamos, maestro! No, cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por tu culpa, cervecita, yo he perdido a quien amaba. Por tu culpa, cervecita, yo he perdido a quien amaba. Ahora me encuentro abandonada por mis amigos y familiares. Ahora me encuentro abandonada en la miseria y en la pobreza. Por donde voy yo siempre te encuentro abandonada en la miseria y en la miseria y en la miseria. Un vaso lleno estoy tomando todas mis penas. Y en las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando. Sobre una mesa, un vaso lleno estoy tomando todas mis penas. Cervecita, licor amargo, licor maldito, licor maldito, licor maldito, licor maldito, licor maldito. Si un amor ya se fue, es porque no te quiere, el amor que vendrá, ese sí te amará. Si un amor ya se fue, es porque no te quiere, el amor que vendrá, ese sí te amará. Si un amor ya se fue, es porque no te quiere, el amor que vendrá, ese sí te amará. Si un amor ya se fue, es porque no te quiere, el amor que vendrá, ese sí te amará. Amigo, ya no tomes más, amigo, ya no sufres así. Piensa que tienes una madre, ya, 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 por lo que te pasó. Amigo, ya no tomes más, amigo, ya no sufres así. Piensa que tienes una madre, ya, 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 por lo que te pasó. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando, ¿quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos, quiero gritarlo a todo el mundo. No sé qué sucede, qué está pasando, el hombre que amó quiere dejarme. Que no suda, que no llores, me cortó la pichera. Estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy llorando. Escucha. Y yo creí en él, en sus palabras, para mí era el hombre escogido. ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habré enamorado de una chiquilla. Y yo creí en él, en sus palabras, para mí era el hombre escogido. ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habrá enamorado de una chiquilla. Ahora pues, ahora. ¡Carlitos Muñoz! ¡Suena ese sonso! ¡Esa fugita! ¡Que se vaya! Si él quiere alejarse, con otra se va, no puedo obligarlo. Que sé que de aquí lo encuentro cambiando. Ya nada es igual. Sé que no me quiere, es la realidad. Si él quiere alejarse, con otra se va, no puedo obligarlo. Que sé que de aquí lo encuentro cambiando. Ya nada es igual. Sé que no me quiere, es la realidad. Si él quiere irse, que se vaya, y que no vuelva nunca más, nunca más. ¡Escúchalo bien! ¡Vamos a cantar! Esta vida que yo llevo ya no es vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta vida que yo llevo ya no es vida. Sumergido en la bebida, sufro por quererte tanto. Sumergido en la bebida, sufro por quererte tanto. Sufro por amarte tanto. Hace días que no como y no duermo. Hace días que no como y no duermo. Y esta vida se devuelve, que la muerte se lo hierve. Esta vida se devuelve, que la muerte se lo hierve. Que la muerte se lo hierve. La vida que llevo, la vida que pasó no se llama vida, caray. Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida, caray. Una voltecita sensual. Una voltecita sensual. Una voltecita sensual. No vamos a ir un ligancho, desde 8 de octubre. No vamos a ir un ligancho, desde 8 de octubre. Una voltecita sensual. Una voltecita sensual. La Volación Pide.